Exactamente, bueno, siempre hablando del clima, pues qué mejor que Beatriz Guillén, quien se encuentra en el INSI BUME, para pues darnos la información. Buenos días. Muy buenos días, Gadiel y Heidi. Efectivamente, como lo daba a conocer nuestro compañero Marvin, en varios puntos de la ciudad se ha podido observar una neblina que de alguna manera también genera molestias en los conductores, ya que esto genera menos visibilidad al momento de conducirse en su automóvil y precisamente nos hemos acercado al pronóstico de INSI BUME, específicamente para que nos dé a conocer el porqué de esta neblina, principalmente en la ciudad capital. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, sí, como se había previsto, nosotros hemos tenido temperaturas muy bajas, principalmente en el occidente, donde incluso ya hemos tenido las primeras heladas, ya hemos tenido reporte de algunos sectores donde hemos amanecido con temperaturas muy frías en los cuchumatanes, sin embargo, las temperaturas aún están un poco frescas debido a la gran cantidad de humedad que tenemos y esta cantidad de humedad, con las temperaturas bajas en horas de la madrugada, se generan algunas presencias de neblina, principalmente en los sectores donde la velocidad del viento no es muy fuerte. Para que eso suceda, para que la neblina se presente, la velocidad del viento tiene que ser muy débil. Asimismo, esperamos de que la velocidad del viento siga estando cercano a los 20 a 30 kilómetros por hora, principalmente en la ciudad capital, debido al encañonamiento del viento y en algunos sectores montañosos o los cañones, como el cañón de Palín, podrían ser incluso de 40 kilómetros por hora. Esto se prevé de que temblengamos también la sensación del frío en horas de la tarde, principalmente en esos sectores. Sin embargo, debido a los despejados que podemos esperar en horas de la tarde, también las temperaturas estarían bastante elevadas sin abrigo de la sombra. En esos sectores, las temperaturas podrían estar cercanas a los 25 a 26 grados, la sensación térmica. Y en el abrigo, en las sombras, sí podríamos llegar a tener temperaturas cercanas entre los 22 y 24 grados de sensación térmica. ¿En el transcurso de estas semanas, espera que ingrese algún frente frío? Por el momento, no. Esperamos de que las condiciones se mantengan relativamente normales, así como se ha previsto en estos días. Esperamos de que también sigamos teniendo estas condiciones de temperaturas frescas en horas de la madrugada. Y principalmente en el occidente, donde podemos llegar a tener temperaturas bastante frías, especialmente en los lugares más altos. Otro de los temas que también preocupa es el tema de las lluvias en el área norte del país. Así es, nosotros recordamos a la población de que en el área norte, la franja de la Norte y el Caribe, la época seca no está definida. Por lo que esperamos de que con los frentes fríos, que recordemos que los frentes fríos es una banda nubosa de lluvias, estaríamos teniendo lluvias copiosas principalmente en esos sectores. Incluso cuando la velocidad del viento es muy fuerte, podemos llegar a tener algunas lloviznas en el amanecer o en horas de la noche en el área central. Así mismo, en el área central sí podemos llegar a tener un descenso de lluvias y la esperamos, ya que nosotros ya hemos emitido boletines e información de que la época lluviosa prácticamente da por finalizada en esta primera semana de noviembre. Y esperamos de que las condiciones sigan estando de pocas lluvias. Así mismo, la alta presión, que son las masas de aire frío que vienen empujando los frentes, son las que aceleran y son las que favorecen a temperaturas bajas. Por lo que esperamos que por lo menos en esta semana no tengamos la incursión de ninguna muy fuerte. Pero esperaríamos de que ya en el transcurso de lo que resta de pese a noviembre, sigamos teniendo esas condiciones y podamos llegar a tener un sistema muy fuerte. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Heidi y Gadiel, hemos escuchado la información por parte de Jorge Chinchilla del Departamento de Pronóstico de Incibume. Y quiero comentarles que precisamente en este momento la temperatura es de 16 grados. Ya veíamos algunas personas que pasaban por aquí con sus suéteres y abrigos, ya que el ambiente es bastante frío a esta hora de la mañana.